Lo que se está disputando es un torneo nacional grado 3 de la categoría sub-14 donde han llegado chicos de diferentes puntos de la provincia tenemos chicos de acá de la zona vecina, de Zacanta, de Las Varillas han venido chicos de Santa Fe y también de Córdoba Capital y tenemos un jugador representándonos al Club Deportivo y Cultural Rollito también En la que es a la trayectoria de la disciplina y para ustedes ¿qué significa ser anfitriones de este torneo? Bueno, para nosotros es muy importante ya que como mencioné recién es un torneo a nivel nacional y lo cual nos permite seguir desarrollando la actividad en el Club Deportivo y Cultural Rollito y también darle la posibilidad a alumnos de nuestro club de poder participar sin tener que viajar a otros lados Deportivamente ¿cómo se habían preparado para estar a la envergadura y a la escala de estos deportistas? Bueno, deportivamente no queda otra que entrenar, entrenar duramente toda la semana y bueno, en cuanto a la infraestructura se han manejado la gente de la subcomisión, los cancheros todos a la altura para que el torneo salga de la mejor manera posible Ya obteniendo los resultados de lo que será el cierre de esta jornada ¿qué sigue de allí en más pensando ya en planificaciones a futuro? Y bueno, planificaciones a futuro, bueno, nosotros seguimos participando de la liga zonal de tenis que estamos jugando con los chicos de Zacanta, Villa del Rosario, Calchin se me olvida algún que otro pueblo, pero bueno, es la liga zonal vamos a seguir con eso y bueno, ver si nos queda algún que otro tornadito hay tiempo para hacer un tornadito nacional también En el marco de este torneo nacional puntualmente, ¿cuándo va a estar dando por concluido? Este torneo finalizará el día de mañana mañana se van a jugar seguramente lo que sea en la semifinal y la final así que más o menos al mediodía, más o menos ya va a estar concluyendo el evento